Tengo una loca que quiere matarme, por eso me gusta Pude quedarme con otra más loca, pero no era tan puta Vamos a acabar malamente, como notorio y tuba Ella no es Jordan, pero me frustra, como a malo me lo ayuda Veteo del clave, barba arreglada, crey en la riñonera Estoy hasta el Javi, me vi endemoniada, pa' si el mañana no llega No voy a contarte novela, trae eso pa' acá que lo vuela Me voy pa' arriba y voy a bajar, solo si Dios me lo ruega Me decía que no frenara, y ella no sentía la cara Decía que era una vecinala Decía que era una vecinala Estoy con la Tosi, estoy con la Mari Voy en el Picasso como en un Bugatti Yo no tengo puta, yo le digo cari Creo que soy un caso pa' más de 10 cali Tengo en los ojos, refleja la luna Vamos a poner al trabajo en duda A matar la tenura, vamos a hacer diablura Como pa' que el diablo necesita ayuda Take you and it's all, yo Take you and it's all, yo Me tienes, me tienes Con ojos de duelo Con ojos de duelo Me tienes, me tienes Me tienes Más cerca del cielo Más cerca del cielo